Voy a acampar un corrido de allá de tierra caliente Dedicado a una familia, permítanme que les cuente Me refiero a los Mejías, sangre de puros valientes En el año del ochenta, primer baja que subían En San Antonio Guerrero, matan a José Mejía Le pegaron a la mala, de frente no se podía Para cobrar si uno pensa, tienes que actuar en caliente Los Mejías se han cobrado, la sangre de su pariente Por esas mismas cuestiones, mataron bastante gente Donico era el toro grande, de aquella gran dinastía Con armas y con dinero, aquel hombre respondía Por eso lo venadearon, por miedo que le tenían Después de ochenta y cuatro Quiero relatar más casos, tumban a Gustavo Alberto Casi lo hicieron pedazos, pero Jesús lo vengó Con huevos y con balazos A Toño lo asesinaron, por el año del noventa Chive cayó en la parota Chive cayó en la parota, toda la gente lo cuenta Barrosé fue el dos mil diez, de una forma muy violenta Por canto leobardo y chuche, quiero regresar un rosario Murieron de enfermedad, no los mató ni un contrario Sufriendo la misma suerte, el dos mil veinte olegario Entre la vida y la muerte, es cortita la distancia Estos valientes murieron, por distintas circunstancias Y estumbas son mi testigo, en el panteón de la estancia Música 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 Música